El Perú está con nosotros Héctor Pizcoya, presidente del directorio de CEDAPAL, y hay un tema importante con CEDAPAL. En realidad todo surge a raíz de un informe, un informe de la Contraloría, en el que señala un nombramiento irregular en la designación de David Chonsilva como gerente general de CEDAPAL, sin contar, supuestamente, según ese informe, con la aprobación previa del directorio de la empresa estatal. Esto habría generado que la ministra, Jania Pérez de Cuellar, le pida la renuncia, justamente, al señor Pizcoya. Buenos días, bienvenido. Y de inmediato preguntarle, ¿usted va a renunciar? Sí, sí se va a renunciar porque ella me dio la confianza, entonces tenemos que cumplir con el pedido de la ministra. A ver, esto es muy importante porque lo está anunciando a través de los micrófonos y la multiplataforma de RPP. El señor Pizcoya ha dado a bien dar esta primera entrevista tras los cuestionamientos que lanzara la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de su cuenta de Twitter, hay que decirlo y vamos a hablar de las formas. Entonces, me gustaría, señor Pizcoya, que reitere, usted va a renunciar, como bien le preguntaba a Joana, a la presidencia del directorio de CEDAPAL, como pide la ministra de Vivienda. Sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Son decisiones que se toman, yo soy respetuoso, la confianza me la dio la ministra y si ella me pide que renuncie, la decisión la toman las personas y en este caso la ha tomado ella y tengo que saberlo. ¿Usted está aceptando entonces los cuestionamientos de la ministra? Son dos cuestionamientos muy específicos. Este informe de Contraloría que bien mencionaba Joana con la designación de un funcionario que duró, me parece, 11, 13 días y el hecho de que usted haya manejado por encima de los límites de ebriedad hace ocho años, me parece que era el otro cuestionamiento que salió en un reportaje. Eso no lo acepto, en ninguno de los dos casos. En el primer caso, sí, yo soy un hombre, digo la verdad, estuve comiendo anticuchos, pedimos chicha, pero es muy picante y estamos acostumbrados siempre a tomar un vaso de cerveza. Me pararon, fui honesto, bajé, me hicieron los ajestílicos, saqué 0.34 y eso no me hace un delincuente. Y eso pasó hace nueve años, cuando yo no trabajaba en el centro público. Y en el segundo caso, es un caso, nunca he visto esto, estábamos reunidos el presidente de los tres directores y esa mañana todos aceptamos a David Chong como gerente general encargado. ¿Por qué en este informe de la Contraloría, en todo caso, lo señalan, digamos, a usted como quien lo habría designado y sin contar con la aprobación del directorio de la empresa estatal? Le comento, esa mañana yo propuse el cambio del gerente general de la época porque tenía como siete denuncias penales y otros casos más en fiscalía. No es una buena imagen para Seapal. Propuse a David Chong, un hombre que no es mi amigo, pero sí es un hombre que tiene el perfil similar al anterior gerente. Ellos en la mañana lo aceptaron. Ese mismo día tuve una reunión con el alcalde de Lima para ver unos temas de agua que estamos trabajando en asentamientos humanos. He regresado como a las cuatro y media, habiendo ya todos aceptado ya los tres días, ellos se niegan a haber aceptado esa encargatura. Hay correos al teléfono que lo manifiestan. Además, el gerente general de la época abandonó su puesto de trabajo tres días después. Si no hubiera habido acuerdo, él no lo hubiera abandonado. Y hubo un montón de cambios. Y otra cosa importante que sale ahí el día en lo que publicó el Willax es que nosotros hemos hecho contrataciones indebidas y eso es totalmente falso. Cada una de las contrataciones la ha validado el actual gerente y los miembros del directorio. Pero sí, era una semana difícil en que la obra de los chinos, del Consejo de San Miguel, estuvieron saliendo por las calles y a raíz de ahí misteriosamente sale todo esto. A ver, señor Piscollá, solo un momento para que nos quede claro a todos. En el directorio de CEDAPAL se necesitan cinco votos. Dos le pertenecen o dos son del Ministerio de Vivienda. Pero lo que usted nos dice es que se llegó a un acuerdo. Usted hace la designación y luego estas personas no asumen que votaron justamente a favor. Correcto, así fue. Pero, a ver, me imagino que toda decisión de un directorio, de una empresa pública, además, tiene que quedar en actas. ¿En las actas no se consigna la votación de los directores? Sí. ¿Cómo funciona el directorio? El directorio vota en ese momento, pero no firme el acta en ese momento. Pueden pasar dos, tres, cuatro semanas. Y esto es lo que pasó. Estuvimos de acuerdo todos. Hay una secretaria general. De boca. De boca. Estuvieron de acuerdo de boca, pero no se firmó. No, y a partir del siguiente directorio, yo he pedido que sea grabado y no han querido. Porque la siguiente semana, la siguiente directorio, también hubo una aprobación de un proyecto de Comas Independencia y después dijeron que no, han sido dos veces lo que ha pasado. Y sí, pues ha sido difícil la gestión. Lo hemos llevado adelante por la experiencia que tengo en el sector. Pero no ha sido fácil. También el lineamiento de Fonafe, que no permitieron poner gente de confianza, directores que estaban en contra y cosas similares. Pero usted no tiene ninguna prueba a su favor. Por supuesto, tenemos los correos electrónicos. Es más, ha sido un informe muy rápido de control interno, pero tenemos todas las pruebas. Hay correos electrónicos que dicen ellos. Además, hay personas que estuvieron presentes ahí que no les han tomado en ningún momento su declaración. ¿Y ha hablado con la ministra ya? No, no hemos podido hablar con la ministra. Ha estado de viaje, no hemos podido hablar con la ministra, pero yo sabía referenciar lo que estaba pasando. Es decir, después de este tuit que lanza la ministra Jania Pérez de Cuellar, usted no ha conversado sobre este punto. Es decir, ¿usted está renunciando sin haber conversado previamente con la ministra o con alguien del Ejecutivo? Nosotros somos conscientes de que sucede de esta forma normalmente. Para mí, que tengo 26 en el sector público, no es nuevo. Yo vengo acá a limpiar mi nombre y a dejar claro que un vaso de cerveza no me hace un delincuente. Y en el segundo caso, que hay una investigación. Eso no queda ahí. Es solamente un informe de control interno. Tiene que ir los pasos. Y cuando llegue a la fiscalía, nos van a entrevistar y se van a dar cuenta que yo soy totalmente inocente. Claro, pero regresamos al tema del directorio, ¿no? Porque si hay dos votos implicados del Ministerio de Vivienda y la ministra solo ha anunciado su renuncia vía tuit, es decir, ¿no hay una preocupación por lo que pasa en el directorio de Cedapal? Eso no le puedo responder, señorita. ¿Pero qué siente usted? Que está justamente, que ha estado en este puesto casi un año. De repente, me va a pedir mi renuncia a mí, a los demás, no lo sé. Intuyo que puede ser así, pero... ¿Debería ser así? ¿Debería pedirles a todos? Creo que por el bien de la empresa sería de esa forma, ¿no? ¿Pero es normal que lo renuncie en vía Twitter? Es decir, estamos hablando no de cualquier cargo, estamos hablando del presidente del directorio de Cedapal, empresa pública más importante, prestador de servicio de agua potable. ¿Me dice que no ha conversado con nadie del Ejecutivo? ¿PCM? No lo sé. No, no, no. Simplemente, yo, como le digo, yo no he salido en ese reportaje, porque siempre salgo, porque yo he estado enfermo, y bueno, y todavía sigo mal del estómago. Porque si no hubiera sido muy sencillo decirle lo que le digo a usted a ellos, ¿no? Entonces, yo vengo acá realmente a limpiar mi nombre, porque yo tengo 26 años en el sector público. ¿Pero a renunciar no está aceptando de alguna manera los cargos? Pero no podría dejar de aceptar, o sea, si me lo está pidiendo la responsable del sector, quien me dio la confianza. Claro, pero ni siquiera han conversado, ni siquiera, oye, Jania, vamos a conversar sobre esto, porque la situación no es como tú le estás planteando, te has adelantado con este tuit, no es la manera, y yo te voy a dar mis descargos, como lo está haciendo en este momento aquí en RPP. Llama la atención que no hay ese tipo de comunicación en el más alto nivel del sector público. Yo quiero aclarar el más alto concepto que yo siento por la ministra. Es un tema que no va con el tema de la renuncia. La primera vez que me pasa este tuit seapal pasó lo mismo, le ahorré al Estado 11 millones de dólares y misteriosamente también me renunciaron. Entonces, la anterior vez no dije nada, pero esta vez sí vengo a aclarar mi verdad, porque yo no tengo ninguna responsabilidad y no tengo por qué pedir disculpas tampoco porque me he tomado un vaso de cerveza, porque no he cometido ningún delito. Delito es a pasar 0.5 y lo otro es totalmente falso. Claro, pero con el nombramiento, digamos que usted se arrastra parte de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque dicen que esta persona, repetimos, que se llama David Chong, gerente general de CEDAPAL, nombrado por usted y que usted nos dice que no tiene pruebas, estuvo 11 días, se emitieron 130 documentos y se incluyeron solicitudes por montos superiores a los 39 mil soles. Eso es lo que se cuestiona en el informe de Contraloría. Le vuelvo a repetir, ¿podría venir la Diviad, la Fiscalía de Presión de Delito, el Congreso a revisar y se van a dar cuenta que no vio ningún delito? Porque todo lo que usted dice paralizó, todo lo ha validado el actual gerente y lo sabe el directorio. No vio ningún tipo de delito. Y además, podría venir quien sea a CEDAPAL y le mostramos todo porque no tenemos nada que contar. Puertas abiertas de CEDAPAL justamente para el ingreso. Que venga la Diviad, la Fiscalía de Presión de Delito, el Congreso, que vengan todos. La propia ministra, la propia ministra, Jania Pérez de Cuellar, en algún momento en una conferencia deslizó y señaló que hay indicios de corrupción dentro de la empresa estatal y que justamente por eso se conformó una comisión multisectorial que está haciendo una investigación interna sobre la situación que se iba a presentar en el informe, me parece que en diciembre. Entonces, uno dice, si hay esas sospechas de corrupción dentro de la empresa pública, ¿por qué no está ya interviniendo la policía, la Diviad, la Fiscalía? He colaborado al máximo. Esto que ha salido de un vaso de cerveza del señor de las aguas, se ha firmado contratos millonarios que los ha licitado UNOVS. De 31 contratos se han firmado 18, 2.400 millones de soles y se le ha pagado a la UNOVS 3 millones y medio de dólares y con datos muy complicados. Eso lo deberían revisar. Nosotros estamos con puertas abiertas. Yo tengo 7 meses y un poquito más y hemos tratado de mantener la empresa. Hemos cumplido con el YACU. ¿Y quién es Alberto Valenzuela Soto? Entiendo que es otro de los miembros del directorio designado por UNOVS. Miembro del directorio, exactamente. Designado por el Ministerio de Vivienda. Así es. Porque entendemos que Alberto Valenzuela Soto tiene también abierta una serie de investigaciones en el Poder Judicial, según hemos podido confirmar. Porque uno dice, bueno, en todo caso, el Ministerio tendría que ser igual de duro con los otros miembros del directorio. El dato que usted me da, no lo sé con exactitud. Finalmente, yo no lo designo. Lo designa la propuesta del Ministerio y lo designa Fonafe. Eso no le podría recordar. ¿Usted se ha llevado bien o cuál es su relación con los miembros del directorio designados por vivienda? No somos amigos. No hemos tenido una relación frontal. Tampoco ha sido muy amical. Hemos compartido el directorio. Pero sí, desde el día en que ellos, habiendo estado ahí y aprobado la encargatura de este señor, de nombre Chon, de apellido Chon, dicen que no. Entonces, eso ya no es correcto. O sea, no nos llevamos bien en la actualidad. ¿Pero no sabía que tenía una investigación pendiente Alberto Valenzuela Soto? No, no lo sabía. ¿No lo conocía? No, no lo desconozco. Y ahora, otro tema importante, ¿no? Porque usted ya deja el cargo, dice, bueno, listo, la ministra por Twitter me ha pedido que renuncie, yo voy a renunciar. ¿Cómo queda? ¿Cómo están las cuentas de Cedapal? Porque, insistimos, hay esta comisión multisectorial que está haciendo una investigación a la interna. Pero, ¿cómo está Cedapal? Porque mucho se habla de que en Cedapal hay planillas doradas. Alguna vez conversamos y me decían que hay complicaciones incluso para mover gente, porque son ya fijos. ¿Cómo está la situación financiera de Cedapal? Le voy a hacer un resumen. Nosotros hemos llegado el 31 de enero y no hemos podido cambiar a un gerente. Porque salen unos lineamientos de Fonafe, de la anterior gestión, donde dicen que para encargarle a alguien deben tener un año en la empresa. Y si yo llego un día o un mes, no puedo cambiar a nadie. Y nos hemos mantenido con la misma plana gerencial. Segundo lugar, financieramente, se aparece una gran empresa que cumple con su operación y mantenimiento, pero ha hecho muchos proyectos en los últimos años y la caja es tampoco complicada. Claro, pero acá nos está queriendo dar a entender que estaba esperando que pase un año para sí realizar cambios. ¿Esa era su intención? No, la intención es que estamos llamando a concurso de la gerencia general y de los diversos gerentes. O sea, por concurso sí podíamos hacer, pero eso demora. Pero no hemos podido cambiar a un solo gerente. Hemos mantenido con gente de planta, no todos de confianza. ¿Y quién responde entonces por esas designaciones? El directorio. ¿Usted? Nos hemos encargado. Sí, el directorio, porque yo he podido proponer cambios, pero si el directorio no lo acepta, no se puede hacer. Ahora, solo para terminar, nos gana el tiempo y le agradecemos que esté acá justamente dando, digamos, contando y dando su versión de los hechos. ¿Le han hecho la camita? ¿Siente que le han hecho la camita? No siento eso, ¿no? Yo sabía dónde me metía. Lo hice porque conozco la empresa, porque tuve todo el deseo y hemos logrado implementar cosas. Pese a todo, hemos podido implementar cosas. Nos faltó, nos vienen dos niños costeros. Yo tengo realmente el orgullo de haber estado en esos dos últimos niños costeros. Lo demás ya está preparado. Cuiden el agua. Tenemos poca agua. El día de hoy tenemos 167 puntos. ¿Te parece gratuito todo esto que ha pasado? ¿Coincidencia? No, no es coincidente. A mí me parece que es la continuidad del tema de la obra de los chinos. Como los hemos penalizado, por ahí viene el tema. Pero bueno, son cosas que pasan en la gestión pública. Lo importante es limpiar mi nombre porque seguro podría estar en otro cargo pronto y hacerlo de la mejor manera. Perfecto. Muchas gracias, Héctor Pizcoya. Hasta hace unos minutos, porque ya ha renunciado, lo ha hecho aquí en RPP, presidente del directorio de CEDAPAL. 7 con 49, una pausa.